Vamos a ver, sistema de inequaciones con una inequación de segundo grado y una de primer grado, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Hago? Voy a hacerlo por separado. Hago la ecuación de segundo grado. Pongo el 1, pongo el menos 3, pruebo con el 0 y el 0 me da menos 3, que es negativo. Como tiene que ser menor que 0, la parte que me vale es esta, ¿vale? Es decir, que esta es desde menos 3 hasta 1. Y ahora hago la otra. Ahora, 4x más 4 mayor o igual que 0. Me queda x mayor o igual que menos 1. La solución de esta sería desde 1, perdón, desde menos 1 hasta más infinito. Y ahora lo que yo hago es poner una línea para una. Otra línea para la otra. Y veo que números coinciden. Aquí es desde menos 3 hasta 1, ¿no? Y la otra es desde menos 1 hasta más infinito. Pues donde coinciden las dos es... Desde aquí... Hasta aquí. Es decir, desde el menos 1 hasta el 1. Y esa sería la solución. Fase y fase. Otra. A ver, me la voy a inventar por aquí de mientras. Más. ¿Puedo? Sí, 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 sí. Preparado otro en un momento que es... X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Y... 2X menos 2 menor que 0. Hago las dos por separado. X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Si la resuelvo me da más 2 y menos 2. Sustituyo el 0. Y 0 menos 4. Es menos 4 que no es mayor que 0. Así que esta parte no me vale. Y la que me vale es... Desde menos infinito hasta menos 2. Unión 2 más infinito. Y esta es muy simple. 2X menos 2 menor que 0. Sería 2X menor que 2. X menor que 1. Esta sería del 1 para la izquierda. Desde menos infinito hasta 1. Entonces, ¿dónde coinciden las dos? Pues pongo una línea... ...encima de la otra. Sería esta de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y X menor que 1 sería de aquí a aquí. ¿Dónde coinciden las dos? Pues coinciden de aquí para acá. ¿Vale? Todo este trozo coincide en las dos. Entonces, el dominio es... Dominio... La solución es todos los números. Desde menos infinito hasta menos 2. Y punto. Uy, he puesto aquí menor. Bueno, si es menor que 1. Y menor o igual que menos 2. Cerrado. Y ya está. Y ya está.